¿Cómo dice? Plástica Hoy me he dado cuenta que tú Has olvidado el amor Amor que nos unió Tal vez sea mejor Tal vez Que tú me olvides Que yo te olvide Y por favor Conserva esa ilusión Que un día a ti llegó Y que lo dejamos morir Será mejor Que el tiempo se encargue de Borrar todo el dolor Pues ya te he perdido Para siempre Y no podras olvidar Todo el amor Y hoy vives en el dolor Porque dejaste morir Toda la ilusión Y ahora estás solo Porque sabes que no podras olvidar Todo el amor Y hoy vives en el dolor Porque dejaste morir Toda la ilusión Oh no Cada minuto Cada segundo En mi vida Cada palabra Cada frase Que decías Que eres mi vida Que eres tu vida Que ironía Sé que te tengo Pero siento que despierto Ya no oloras por mí Ya no sufres por mí Ya no te importa De que sin ti estoy muriendo Ya no puedo encontrarte Ya no puedo amarte Oh no Plástica No podras olvidar Todo el amor Y hoy vives en el dolor Porque dejaste morir Toda la ilusión Y ahora estás solo Porque sabes que no podras olvidar Todo el amor Y hoy vives en el dolor Porque dejaste morir Toda la ilusión Oh no Oh no Oh no Y hoy vives en soledad Y hoy vives en soledad Oh no Oh no Oh no Oh no No podrás olvidar Hoy me he dado cuenta que tú Has olvidado el amor Amor que nos unió Tal vez sea mejor Tal vez Que tú me olvides Que yo te olvide